VENDA LA VESTA 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 Dios sabe beber y yo, sabe beber y yo, en el recuchillo Dios se me atarde, Dios se me atarde y yo, se me atarde y yo Dios se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo Dios se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo Dios se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo Dios se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo Dios se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo, se me atarde y yo Dios se me atarde y yo, 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 se me atarde y yo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video